Hola a todos, bienvenidos a un tutorial mas de video tutoriales nape italiano Hoy vamos a ver algo acerca del Internet Explorer Como tu podras darte cuenta en Internet Explorer tenemos la opcion de favoritos Que en este caso en la version 7 del internet viene en una estrella Y al lado una estrella con el signo de mas que quiere decir agregar un favorito En versiones mas antiguas aquí en la barra en la parte de aqui arriba vas a tener la opcion de favoritos Ok, hoy que vamos a hacer, bien vamos a aprender a agregar un favorito y a organizar los gestos en carpetas Bien, digamos aqui esta la pagina que he decidido utilizar Digamos tu has escogido alguna otra pagina de deportes, musica, videos, noticias, etc Cualquier pagina que tu desees agregarla a tus favoritos Bien, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con la version 7 del Internet Explorer Vamos a venir aqui donde dice Add to Favorites O agregar a mis favoritos Le damos un click Y lo vamos a poner aqui donde dice Add to Favorites O Control D También podemos hacerlo con las teclas Control D O si tienes una Mac Con las letras Command D Ok, perfecto, vamos a hacerlo Aquí en esta En este cuadro Nos va a decir que nombre le queremos dar Normalmente a mi me gusta dejarlo asi como esta Porque ahi ya lo describe todos Youtube, Mapetalianos Channel Que es mi canal Ahora, la siguiente opcion dice Created In Ok, aqui digamos Son las carpetas que tu tienes en tus favoritos Como ahorita te voy a enseñar a crear una Digamos aquí New Folder Vamos a crear uno Le vamos a poner Youtube Videos Ok, donde lo vamos a crear En favoritos Le damos crear Ok, aqui ya me la creo Que va a pasar Ahorita que yo le de Add O que le de Agregar Me lo va a guardar en esta carpeta De Youtube Videos Veamos Le damos agregar Perfecto Ahora vamos aquí A donde estan mis favoritos O las letras Alt C O Command C Bien Lo abrimos Esperamos A que abra Ok Ya lo abrio Mis favoritos Veamos Vamos a buscar la carpeta Que recien hemos creado Que recien hemos creado A mi punto de vista Si es Si es Esta al fondo Aquí esta Perdón Aquí esta Vamos a abrirla Y aquí ya me abrio Youtube Tapetalianos Channel Y ya Solo le doy click Y me va a mandar directamente A la pagina Que he guardado Bien Ahora que vamos a hacer Ahora vamos A crear Nosotros Una carpeta En En esta parte De De aquí De De mis favoritos Digamos que Tu ya Lo has hecho Tu ya tienes Varias paginas En mis favoritos Y las quieres Todas organizar En una carpeta Bien Le damos aquí Click Con el botón Derecho del mouse Vamos a la tercera opción Que dice Create new folder O crear una nueva carpeta Perfecto Aquí la creo Y me la mando Hasta el final Ok Esta bien Ahora Que voy a guardar Aquí Aquí voy a guardar Digamos Todas mis Páginas Que tengo De photoshop Digamos Photoshop Photoshop Perfecto Ahora si Vamos a empezar A guardar Todo Como esta De adobe La guardamos Ahí Perfecto Es lo único Malo Siempre que Guardes Una Una nueva Carpeta Una nueva Página Perdón Te va A cerrar La opción De favoritos Pero recuerda Solo lo abrimos Con las teclas Control Control C Ok Vamos a seguir Guardando Aquí 3D test Effect Vamos a guardarlo En photoshop Recuerda Alt C Photoshop Tutorials Perfecto Alt C Una más Vamos a guardar Solo una más Digamos Que Queremos Guardar Encuentro Una más Por aquí Debo Debo Tener Más Ok Esta Esta Ok Bien Alt C Para abrir Recuerda Ok Bien Ya que tenemos Ahí Mira Ahora abrimos Ya tenemos Guardado En una carpeta Ahora la abrimos Y vemos Que ya están Ahí nuestras Paginas Que Son las finalidades Hacer esto Bueno Si tu tienes Como aquí Un montón De De Paginas Que has guardado Como favoritos Bueno Es una buena manera De organizarlas Y Tener más espacio Muchas veces Dices Oh yo guardé Mis Mi página De deportes La guardé Con favorito Y Te pasas Varios minutos Buscándole 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 Porque tienes Muchas Y no la puedes Encontrar O Porque Simplemente Está todo Desorganizado Bien Pues Este es una buena Forma de organizarla Y Sobre todo De ahorrar Espacio Bien Espero que te haya servido Este video Tutorial Y Bueno Te invito a que te sigas Suscribiendo al canal Para Seguirte Manteniendo Al tanto De nuevos Videos Y bueno Hasta el próximo video